Música Esta mañana tuvimos de entrevistado en el programa El Despertador al doctor Rafael Mena que es el presidente de la asociación de clínicas privadas y hablábamos de la posición del cardenal y de la iglesia sobre el aborto que ellos quieren que si una mujer se va a morir en vez de abortar que se muera y yo le pregunté ¿qué opina usted? y él me dijo bueno una gente que no pare, que no se embaraza, que no tiene hijos, que no tiene esposa que no embaraza a nadie, puede decir lo que él quiera y ese es el cardenal, él no tiene hijos, él no tiene esposa, él no tiene mujer embarazada como ¿qué le importa a él? yo quiero dejarlos a ustedes con la reacción, algunas reacciones sobre la decisión del presidente Medina de observar la reforma del código penal por lo que tiene que ver con el aborto con las observaciones a los artículos 107, 108, 109 y 110 referentes a la tipificación penal de la interrupción del embarazo los defensores de los derechos de las mujeres consideraron que el presidente Medina actuó de manera valiente y responsable con esta decisión el presidente Medina abona a esa deuda social que tiene el país con los derechos de las mujeres para las organizaciones de mujeres las observaciones al proyecto de modificación del código penal no tienen desperdicios por lo que llamaron a los legisladores a aprobarlas de inmediato sin embargo en la iglesia católica el llamado fue totalmente diferente ya que a juicio de los religiosos se trata de un atentado a la vida que lo único que representa es un retroceso para el país que Dios lo perdone porque casi diría no sabe lo que hace yo creo que es crear mayor degeneración de la que ya existe las observaciones a la pieza responden también al pedido de los médicos aunque según explicaron de manera parcial me hubiese gustado también que el artículo 111 se incluyera ahora le corresponde a los diputados a coger las observaciones para convertir en ley el proyecto